Hola muñecas, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy quiero agradecerles por estar aquí viendo este video conmigo y bueno pues hoy voy a hablarles sobre bases de maquillaje, me encantan, creo que hablando de maquillaje es el producto que más me gusta, las bases de maquillaje me vuelven loca y pues bueno, hoy quiero mostrarles cuál es mi colección de bases de maquillaje sinceramente no sé si vaya a ser solamente mostrándoles las bases que tengo organizando ese cajoncito o también vaya a sacar alguna porque sinceramente no estoy muy segura pero bueno pues si a ustedes les interesa, si les llaman la atención las bases de maquillaje o simplemente quieren quedarse a ver un ratito conmigo qué es lo que tengo en ese cajón de bases las invito a que se queden y vamos a comenzar antes de comenzar con este video quiero hacer una precisión son muchas bases de maquillaje, son más bases de maquillaje de las que necesito precisamente por eso les he dicho que es como una obsesión que yo tengo con las bases me encantan muchísimo y eso no quiere decir que me vaya a comprar 20 caras para acabarme las bases, no trato de rotarlas de manera constante para poder irmelas acabando y también hay videos como este en los que yo trato igual de o acabarme o sacar las bases de maquillaje que ya no estoy utilizando que siento que ya no están en condiciones para dar pie a comprar otras bases por favor vamos a tratar de evitar este tipo de comentarios como malos como solamente por criticar la verdad es que yo creo que no está bien que estemos haciendo como esa parte de a fuerzas querer como atacar, como decir algo negativo de centrarnos en las cosas malas para nada porque yo no estoy haciendo con ese motivo este video y bueno pues ahora sí vamos a comenzar y bueno chicas pues este es el mueblecito que ya les había mostrado anteriormente donde estuvimos haciendo la depuración de cosas de cejas y correctores, sombras también todo lo estoy grabando el mismo día así que puede hacersele raro pero realmente no es tanto ya esto está pasando de manera consecuente en los videos en el canal y este es mi cajoncito de bases de maquillaje ajá, es bastante extenso, es bastante grande mucho más grande de lo que yo pensé mucho más grande y con muchas más bases de las que probablemente debería tener entonces pues les parece si las contamos primero y después las voy a ir metiendo bueno antes que todo quiero comenzar por decirles que aquí tengo una base que ya no cabe en el cajón y es la de Makeup Revolution es la Conceal Undefined y bueno entonces tengo 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 por acá tengo 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 28, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 y 44 bases de maquillaje sí, sé que estoy loca voy a pasar primero que nada a limpiar esta cosita que es mi bendito cajón de las bases y que por cierto está muy sucio realmente no sé si puedan verlo ustedes bien pero miren bueno ahí ya se puede ver un poquito mejor y listo chicas bueno la verdad es que no quedó a lo mejor lo más limpio hay algunas manchitas que no se me quitaron de abajo pero quedó mucho más limpio que como estaba y ahora vamos a comenzar a meter las bases de maquillaje los voy a alejar un poquito para que vayamos viendo poco a poco ahora antes de comenzar quiero que vean en serio todas las bases de maquillaje que tengo o sea son todas esas vean de verdad en serio que barbaridad primero que nada tengo las dos bases que tengo de Urban Decay primero tengo la Naked Skin que es esta de acá las tengo en su caja porque son circulares y al estar hasta abajo me mueven las demás bases entonces por eso las tengo en su lugar sinceramente Naked Skin es una base que no fue completamente de mi agrado tengo que decirles que no fue una base que sea recomendable para piel grasa por el contrario All Nighter es una muy buena base sin embargo se me hace como de un acabado de una textura demasiado ya pesada y esa es la razón por la cual casi no lo utilizo solo lo utilizo para ocasiones de verdad ultra especiales ni siquiera para la boda lo utilice y bueno esta posiblemente si debería de sacarla porque creo que no la he usado tampoco lo suficiente esa si la saco se la regalaría a mi hermana yo creo que es lo más seguro que se vaya para allá ahorita lo único que quiero hacer es una un video platicándoles de mis tonos de base de maquillaje en todas las marcas mi opinión de esas bases de maquillaje y posteriormente ya las sacaré bueno posteriormente voy con esta base de maquillaje de la marca LA Girl esta es la Pro Corage que la verdad es que su nombre está bien bien difícil no les voy a mentir está bien imposible decir su nombre y bueno esta base la verdad es que me gustó mucho a pesar de que no es para pieles grasas la verdad es que me gusta mucho el acabado también tengo Revlon Color Stay esta es para pieles mixtas y grasas y bueno ya saben mi opinión de esta base de maquillaje la verdad es que no no es no es lo que yo esperaba sinceramente no nunca me ha terminado de convencer esta base bueno luego voy con esta base de aquí que es Born This Way de la marca de Too Faced esta es una de las bases de maquillaje que más me gusta y les voy a decir por qué esta base es una base que tiene un acabado ultra natural hagan de cuenta que es la L.A.U.L. Proco Brush pero en una onda más high end saben o sea como un acabado mucho más padre más pulido entonces esta sí la he utilizado de hecho ahí se ve que ya está muy muy sucia y muy utilizada ustedes saben que si hablamos nosotros de bases de supermercado las de L'Oreal siempre van a ser mis favoritas por mucho me encanta la cobertura me encanta el acabado me encanta el precio me encanta todo entonces sí esta es la base que a mí más me gusta y la tengo en varios tonos porque uso una combinación realmente no hay en esta base no hay mi tono ideal soy una mezcla entre el 230 y el 260 entonces sí esa es la situación con esta base de maquillaje y bien ahora voy a pasar con otra base de maquillaje que yo creo que voy a ir acomodándolas de aquí atrás primero tengo esta que es la True Match de L'Oreal también me gusta muchísimo sinceramente es una base que a pesar de que tampoco es para mi tipo de piel en invierno me queda genial disfruto mucho usar esa base de maquillaje acto seguido voy a colocar esta que es la Studio Fix Fluid de MAC esta la tengo en el tono C5.5 entonces esta base es buena pero tiene un aroma que no sé cómo explicarles es un aroma raro que realmente no se va a pesar de que aplicas la base es un aroma de que perdura el tiempo que la tengas y luego voy a colocar esta base de la marca Make Up For Ever que se llama Matte Velvet esta base es buenísima perdonen este se terminó la pila pero les decía que esta base es muy buena tiene muy buena cobertura y tiene un acabado mate la situación con esta base es que no es mi tono es el tono este es el tono 60 y es muy oscura en Sephora me dieron mal el tono entonces bueno también tengo esta base que es la de Amoreth Elixir maquillaje líquido este tono es el Toast y me queda un poco oscuro y naranja pero es buena cobertura también tengo un problema con el tono como el aroma más bien siento que es un aroma como medio jabonoso que pues no a quien le gusta andar oliendo un poco no sé no me gusta el aroma en la parte de atrás voy a colocar estas tres bases que son las de LA Girl las Pro Matte igual que las Pro Coverage las Pro Matte son buenísimas a mi me gustan mucho la verdad es que si me gustan bastante me gustan mucho y bueno si se dan cuenta esta ya me la voy a terminar y las otras dos compré tres tonos porque de esta tenía que agarrar mi tono ideal y ya después les diré cuál fue el tono que me quedó y si me las voy a quedar o no en la parte de atrás voy a poner estas dos bases de Milani esta base de Milani creo que podría ser de mis bases favoritas tiene un acabado muy similar a Born This Way pero con un acabado mate tiene una cobertura muy buena sinceramente me encanta esta base de maquillaje esta base la recomiendo muchísimo y luego voy a colocar esta que es la base de Hermacol porque realmente el espacio ya es pequeñito esta base de Hermacol es buenísima realmente si vale la pena toda la fama que se le hizo esta base porque tiene una muy buena cobertura tiene muy buena duración y agarra el tono exacto esta la compré en la Luna de Miel voy a colocar estas dos que son de la marca de Tarte son las Shape Tape y son bases de maquillaje que me encantaron si ustedes ven en varios casos de las bases que tengo dos tonos diferentes es precisamente porque estaba buscando mi tono en ese momento y porque pues sí necesitaba enseñarles a ustedes cuál era mi tono adecuado entonces lo mismo pasa con estas bases de Maybelline que son las Super Stay son muy buenas bases sinceramente me gustan mucho y son de las que utilizo básicamente para el diario luego está este maquillaje líquido de Cicatricure esta base me la compré porque Leo me la compró un día que un día y este voy a poner la de Makeup Revolution en esta parte de acá voy a acomodar también esta base de maquillaje que es de la marca de Wet n Wild esta base es muy buena solo que siento que nunca realmente terminé de encontrar mi tono real y de que no la encontraba como que me aburrí de esta base también tengo Fit Me Matte Tamporless es la base de maquillaje que he estado utilizando últimamente todo el tiempo del diario casi uso esta base y por otra parte tengo Perfect Skin esta base ni siquiera está usada me da miedo usarla quien usaría una base que tiene esa esa mezcla tan rara vean nada más esos colores está bien la voy a poner por aquí y bueno ya todas las bases que me quedan son de plástico entonces las voy a acercar un poquito más y bueno ahora vamos a continuar con las bases de maquillaje de Total Cover que son de la marca de L'Oreal estas bases si si me gustan muchísimo tienen una cobertura alta yo creo que sería alta pero en serio el acabado es lo mejor que les puedo pasar en la vida entonces estas si me gustan mucho pero no caben por acá entonces las voy a poner por acá luego están las bases de la marca de Bisú que creo que son buenas pero sinceramente para mi tipo de piel creo que no funcionan demasiado y de todas maneras aquí las tengo porque de repente las llevo a utilizar sobre todo para el diario no para eventos especiales no es de esas bases tengo también dos tonos de L'Oreal infalible pro mate porque definitivamente esta base es de mis favoritas esta es de las bases que no pueden faltar siempre debo tener como un repuesto aquí y de la misma manera de L'Oreal tengo dos tonos de la pro glow esta por obvias razones por ahorita no la utilizo la utilizo solamente cuando estamos en invierno y me gusta más o menos realmente no me gusta tanto porque siento que los brillitos que tiene la base a veces son demasiado o sea como que están como brumitos en la base entonces no se pueden difuminar bien tengo dos bases de Stilaudar Double Wear Maximum Cover es mi base favorita de favoritas de favoritas esta base es la que más amo en todo el mundo esta base fue la que utilicé para ir a mi boda y que les puedo decir funciona bastante bien o sea esta base la tengo super probada también tengo Fit Me Mate & Pearless en la versión de esta como se llama como pues si como plastiquito voy a poner estas bases aquí porque aquí como que ya no me van a caber y tengo esta de Avon que es la True Mate la Avon True la Ultra Mate también me gusta bastante es muy buena base también tengo Mega Cover Up de la marca de Pink Up esta base le he dado poco uso realmente al igual que esta base de Cover Girl que es la Ready Set Gorgeous esta base también no la he utilizado tanto como debería de haberla utilizado Time Wise de Mary Kay esta base me gusta mucho junto con cobertura media cobertura media de Mary Kay también las bases de Mary Kay estas dos me gustan mucho y aquí voy a dejar esta que es de la marca de Avon y así quedarían mis bases como se pueden dar cuenta si son bastantitas bases y les digo si ustedes de repente quieren que haga ese video de los tonos que soy en todas las bases de maquillaje con gusto déjenmelo que para eso he comprado tantísimas bases de maquillaje y bueno muñecas pues espero que este video les haya gustado pues ya vieron ustedes cuáles son las bases de maquillaje que tengo comentenme aquí abajito en la caja de comentarios si ustedes quieren que les haga un video específicamente hablando de todos los tonos de mis bases de maquillaje y la experiencia que he tenido con ellas eso sería yo creo que un video muy interesante y bueno pues yo las dejo no se les olvide de visitar mi canal de recetas de cocina que la verdad es que está súper rico todo lo que se hubo por ahí y bueno ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye